Ok Vas dibujando mis latidos Amame sin confesión Bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio Devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Bailemos despacio Quisiera poder detener el tiempo Contarte cual es mi ultimo secreto Oh baby Llevarte a donde nadie pueda hacer Bailar esta canción Bajo la luna Vas dibujando mis latidos Amame sin confesión Bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio Devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Báilemos despacio Báilemos despacio Báilemos despacio Te amo, te amo, te amo Báilemos despacio Siénteme en tu cuerpo Siénteme en tus manos Alemos despacio Báilemos despacio Báilemos despacio Devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Báilame despacio Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con un beso esta obsesión Por eso te amo, te amo Báilame despacio